La accidentalidad vial en el Cesar Nocesa, un paciente identificado como Geraldis Niño Nova, quien era transportado a bordo de una ambulancia, falleció luego de que ésta colisionara contra un árbol. En el siniestro, cuatro personas más resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades de tránsito del Cesar, la ambulancia que trasladaba a Geraldis Niño Nova, en el kilómetro vía San Diego, La Paz, chocó contra un camión, cuyo conductor huyó del lugar del siniestro. Por otro lado, el conductor de la ambulancia y sus dos compañeros de trabajo y la acompañante de la víctima fatal, resultaron lesionados por lo que se encuentran bajo observación médica. No, nosotros veníamos en la vía, como a las ocho de la noche, ocho y pico, y pues ahí se nos atravesó, es como una 350, yo no la vi bien, qué tipo de carrera. Lo que no tengo entendido, si ella venía caminando, estaba parada. Entre los curos no había nada de nada y nosotros cuando la vimos encima, el compañero o el conductor por salvarnos todo, parece ser que tiró hacia un lado y impactó con ella y nos esperó un arbolito que hay ahí, que a un Dios gracias, el árbol no nos dejó rodar porque si no hubiera todavía fuéramos dando bote, te cuento, y ahí sí, yo creo que ya hemos muerto todo. Mi hermano pues muere inmediato, yo y el, o el operador y yo quedamos presionados, él tiene bastante, está bastante grave, y pues ahorita hacen como dos horas lo metieron ya a UCI, ya para hacerle la cirugía, confiando en Dios que pues todo salga bien, y yo pues pasé la noche en la clínica ya pues con bastante, más que todo golpes, golpes en el pecho que también gracias a Dios traía el cinturón, y como es la bolsa que explotó, pues tú sabes que eso es impacto, lo recibe. Tras el accidente, decenas de personas se acercaron al lugar para socorrer al conductor, que quedó atrapado entre las latas del vehículo, logrando así sacarlo e inmediatamente fue trasladado a un centro médico de la capital del Cesar. Según la hipótesis de las autoridades, el accidente se presentó por exceso de velocidad por parte de la ambulancia. La inspección al cadáver de Niño Nova fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.